y bien esta es otra playa igual un poco más para un poco más para locales lo que pasa es que aquí exactamente no hay hoteles bueno si hay unos hoteles pero no son no son de cinco estrellas como para traer más turista por acá aquí los turistas que llegan es porque van a cruzar a islas mujeres aquí está el ferry les voy a recorrer la playa para que vean cómo está este lado del mar caribe en el sentido de los hoteles que les digo que no hay no está lleno de hoteles igual como en playa en playa forum allá hay hoteles altos grandotes pero aquí no es el caso aquí está ultramar ese es el ferry la compañía que los lleva a islas mujeres y aquí hay todo tipo de souvenirs como en todas las playas sombreros les recomiendo un buen sombrero aquí siempre huele a mojarra frita mojarra al mojo de ajo en este restaurante siempre huele así les voy a tener que grabar un vídeo aquí pero esa va a ser otro día por ahí les hice un vídeo de un buffet de mariscos donde probamos una mojarra frita y ese día la probé porque siempre que paso por este restaurante se me antoja pero vean qué tonos y aquí no hay aquí no hay sargazo tampoco vean ahora ahora ven que ando mucho de este lado del caribe frente a islas mujeres por supuesto porque acá no hay no hay sargazo ya no voy tanto de esta temporada a playa forum porque allá está el sargazo y de este lado del caribe pues no hay sargazo vean seguridad ahí para que estén con confianza muchos niños vean estas playas son ideales para niños porque como ven no hay no hay olas y aquí está lleno de niños vean aquí se vienen todos los 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 locales a cotorrear si pueden se rentan una sombra y si no hay abajo del árbol vean este pero pero esto es esto es precioso aquí hay un poquito de rocas pero eso no no impide que disfrutes el paraíso vean como como están todas las sombras aquí disfrutando ahorita de sábado como a las 11 de la mañana y ya todo el mundo está disfrutando